El presidente Mauricio Funes rindió cuentas de sus tres años de gestión. Entre todo lo dicho, destacó los programas de ayuda social, específicamente en el sector de educación y agricultura. En salud, mencionó las más de 2.500 contrataciones para este rubro y la creación de más de 500 nuevas unidades de salud. La economía, según dijo, no ha llegado a los niveles esperados, pero añadió que ésta se ha fortalecido y que además han revertido la crisis económica. En cuanto a la seguridad, habló de la creación de la unidad anti-pandillas, la modernización del 911 y la reducción en los índices de criminalidad. La tregua entre pandillas también estuvo en su discurso. A dos años de terminar su mandato, aún queda trabajo por hacer. Y de esto, el presidente Funes destacó propuestas para un acuerdo nacional. Entre las principales iniciativas que presentaremos a esta honorable asamblea legislativa se encuentran reformas a la ley de zonas francas, industriales y de comercialización, a la ley de servicios internacionales y a la ley de inversiones. A la vez se promoverán nuevas normas como la ley de firma electrónica, la ley de garantías mobiliarias y la ley de insolvencia. La profundización de la reforma educativa, con especial énfasis en la calidad e innovación, ciencia y tecnología, es otra de las iniciativas que nos proponemos en los próximos dos años. La profundización de la reforma del Estado será otra prioridad de la agenda. Además, anunció la creación del anteproyecto de la ley especial para el ejercicio del voto en el exterior. La noticia fue bien recibida. Ese es un tema que nosotros como país hemos venido avanzando. Se ha venido avanzando poco a poco y creo que es importante la implementación del voto en el exterior. Eso es una coincidencia de todos los partidos políticos. Nosotros, el voto en el exterior, ténganlo en cuenta, y la emisión del DUI en concreto para los salvadoreños y salvadoreñas que están indocumentados en el exterior respecto del DUI, para nosotros es un problema de identidad. Hay que identificarlos, es un derecho. El voto es un derecho, pero también, sobre todo, la identidad. Y por lo tanto, también con esa perspectiva lo estamos haciendo. Las reacciones luego del discurso del presidente no se hicieron esperar y tanto ARENA como el FMLN dieron sus observaciones. Se está reciclando parte del discurso del año anterior y aquí tenemos señalado las partes que se vuelven a ofrecer. Habla del anteproyecto de ley de la concesión del puerto de la Unión. Todavía no se ha hecho. Y hoy lo vuelvo a mencionar. Habla del voto en el exterior y todavía no se ha hecho. Queda pendiente. A la modernización y ampliación del aeropuerto internacional del Salvador también no se ha hecho. Yo creo que realmente lo que ha existido es un atraso en todo. Creo que destacaría el llamado que hace el presidente de la República y que lo expresa con una frase que todos los salvadoreños y salvadoreñas entenderemos. Jugar limpio, jugarle limpio al país, depojarse de esos intereses mezquinos y trabajar limpio por el país. Esto significa reconocer los logros que se han tenido en estos tres años, reconocer que también hay retos, reconocer que hay demandas aún insatisfechas, reconocer que el país viene de una crisis muy profunda, crisis de valores, crisis de pobreza, crisis de desempleo, crisis de seguridad, crisis derivada del desmantelamiento del aparato productivo que se vivió en los gobiernos anteriores. Y que en esas circunstancias el gobierno ha tenido que navegar y buscar salidas a la problemática de la gente. Finalmente, el mandatario expresó que espera dejar un país mejor y preparado para enfrentar las crisis que puedan venir. En el salvador.com, Evelyn Linares.